Y a bailar este hermoso carnavalito Y al estilo de mi San Miguel Arriba Cajamarca Arriba los carnavales Y salud salud Con esta chichita de jora Eso, eso, eso Bailando y gozando, bailando y gozando Así comienza la fiesta Con la voz peruana ¡Hora! Qué bonita vecinita, qué bonita su carita Qué bonita vecinita, qué bonita su carita Lo voy a llevar conmigo, que sea mi mujercita Lo voy a llevar conmigo, que sea mi mujercita Todos los días prepara un delicioso juguito Todos los días prepara un delicioso juguito Ella pone la papaya y yo pongo el platanito Ella pone la papaya y yo pongo el platanito Cuidado conmigo, que sea mi mujercita Oye, paisita De Odoro Cruz Cuidado con esa vecinita Saca, saca, saca Rico, cañacito, san miguelino Peter Sánchez Toda la familia Sánchez Arriba ese pañuelo Tantos hermosos momentos Paso con mi vecinita Tantos hermosos momentos Paso con mi vecinita Aunque llegue borrachito No me niegas la sopita Aunque llegue borrachito No me niegas la sopita Los dos tantos nos queremos Muy felices viviremos Lo llevaré a mi tierra Lejos muy lejos iremos Si me sale honradita Yo la sirvo de rodillas Si me sale celosita Se la arrojó las costillas Los dos tantos nos queremos Que felices viviremos Lo llevaré a Cajamarca Lejos muy lejos iremos Si me sale honradita Yo la sirvo de rodillas Si me sale celosita Se la arrojó las costillas Ya lo sabes, cholita Si me sale celosita Te arrojó las costillas Ay, ay, ay Los dos tantos nos queremos Muy felices viviremos Lo llevaré a mi tierra Lejos muy lejos iremos Si me sale honradita Yo la sirvo de rodillas Si me sale celosita Se la arrojó las costillas Los dos tantos nos queremos Muy felices viviremos Lo llevaré a Cajamarca Lejos muy lejos iremos Si me sale honradita Yo la sirvo de rodillas Si me sale celosita Se la arrojó las costillas Y qué bonito baila Antomena de la Cruz Por la maceta Provincia de San Miguel Y goza, goza Salvador de la Cruz Y todas las familias de la Cruz Por el caserío de Chepón Arriba mi tierra Arriba mi tierra ¡Fora! 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 Y salud, salud Con ese rico cañacito ¡Fora! 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 ¡